Hola, Elena. ¿Eso fue tan loco ahí al lado que pareció desde arriba? Sí, igual no tenemos más allá de la alegría por haber dado vuelta a un partido que estábamos dos goles abajo. No tenemos que perder de vista la gran cantidad de errores que cometimos y que nos llevaron a casi perder el partido, ¿no? Sí, incluso que estamos felices con, you know, turning the game around and coming back from dos goles abajo, no podemos perder el hecho de todas las errores que hicimos hoy en día y, you know, cómo llegamos a esa situación en el primer lugar. Vamos a volver a eso en un segundo, pero ¿qué dice sobre el equipo? Creo que esta es la primera vez en la temporada que ha rellido de dos goles abajo para obtener un resultado. Sí, ¿qué dice del equipo que se puede remontar así? Dice Do que cree que es el primer partido este año que hemos remontado de dos goles abajo. No, lo primero que digo es que hemos jugado con mucho temple, hemos jugado con mucho espíritu, que es lo más recatable del equipo, ¿no? Nunca se dio por perdido aún con dos goles de diferencia y eso también es algo valioso que tenemos que rescatar, pero está claro que en otra situación y con un rival, digamos, de los que pelean la punta del campeonato, seguramente hubiéramos pedido por una cantidad de goles importantes. Sí, creo que es que el equipo tenía mucho espíritu tonight y eso es lo que creo que podemos rescatar de este juego, que hemos podido luchar de este juego, que hemos podido luchar y poder obtener un comeback. Pero si hubiéramos jugado así contra un equipo que está jugando en el topo de la mesa, creo que podríamos haber perdido este juego por un poco de goles. Entonces, hay cosas que funcionan. ¿Alguna de las errores que se han hecho, particularmente en la defensa? ¿Si viste algo en común en los errores? No, en común no, creo que los goles fueron todos diferentes. El primero, para mí, más allá de lo que diga el VAR, lo acabamos de volver a ver, inicia con una mano de Eriksen, muy clara, y nos sorprenden con una pelota cruzada a la espalda. El segundo, es una pelota larga que normalmente debemos resolver bien y no pudimos hacerlo. Y el tercero, algo que habíamos visto, la particularidad que tiene Baco de jugar un uno contra tres y salir airoso y ganar ese uno contra tres, lo habíamos visto, ha hecho muchos goles de esa misma manera y hoy volvió a repetir, salió de tres jugadores nuestros e hizo el gol. Así que, muchos errores, pero todos diferentes. No, creo que los goles eran todos diferentes, así que las errores eran diferentes. La primera, solo miramos el reyplay y pensamos que empezó con el balón de Eriksen y luego tienen un paso largo y se pueden llegar a la defensa por el gol. ¿El segundo? No me acuerdo. El segundo es una pelota larga que normalmente se resuelve bien y a nosotros nos costó el gol. La segunda fue una balón de largo que normalmente pudimos lidiar con, pero en esta ocasión no lo hicimos y se convirtió en un gol. Y luego el tercer gol fue, you know, just Baco going something that we had seen and looked at before this game is his ability to do that and he takes on three guys and he's able to score that way. I know that you're not a fan of VAR and the replay system. What is your opinion after what happened tonight? No, mi opinión es que llegamos a esta situación que genera malestar en la gente por algo que fue muy claro para mí, hasta nosotros vimos las manos en el centro de Tito y debió haber sido Pelán en ese mismo momento sin necesidad de que la pelota recorra todo el campo y termine con gol de San José. Sí, para nosotros pensamos que era un balón en real tiempo. Podríamos ver desde el balón que era un balón claro cuando Tito cruzó el balón. So, if the referee calls it the first time, then, you know, they don't have the opportunity to go down and score. ¿Anything else for Tato? Yeah. There was a report on ESPN tonight, Pereira, yeah, 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 that you are resigning from Atlanta United, that he cited a credible source. No, no cambió nada de lo que hablamos la semana pasada. Es más, hemos tenido una segunda reunión con la dirigencia de Atlanta, ya con una propuesta formal de Atlanta, la cual vamos a analizar seriamente y vamos a tomar el tiempo necesario para seguir conversando y ver el futuro. Pero nada cambió desde la semana pasada porque además entendemos que lo más importante es el equipo y la marcha que tenemos y seguir conservando la punta del campeonato. No, nothing has changed since last week on this subject, but I've had another meeting with Atlanta and they've made a formal proposal, so it's something that we're going to analyze very seriously, you know, and take our time deciding, but as I've said, I don't want to take anything away from the team because we have a lot of things still to play for this year and we're focused on that. So, just so unclear, that report is wrong. Así que ese reporte está incorrect. Habría que preguntarle a quién dio el reporte y yo particularmente lo autorizo a, si lo tuviera que autorizar yo, autorizo a que dé la fuente, que diga a quién le dijo lo que él anunció. No tengo más para decir. Yeah, you have to ask the reporter, you know, to reveal his source and to see who it is, but, you know, that's what I would say is see who the source is. Not you? No, no. You're not the source. No. Okay. No, I don't even know it. All right. Good. Thanks, guys. Thank you. Can I ask, change from last year, great season, but it didn't end so well? Has the approach for the last few games of this season changed? Sí, pregunta por cómo terminó el año pasado y si piensas en manejar la recta final de la temporada distinta. Lo que pasa es que ahora tenemos muchas chances de ganar el soporte de Shield y esa es nuestra prioridad, así que no sé si tenemos muchas chances de manejar diferente esta temporada, el final de esta temporada, respecto al anterior. Sí, tenemos una gran oportunidad de ganar la soporte de Shield, así que eso es lo que vamos a ir. Así que no sé si tendremos una gran posibilidad de cambiar las cosas desde la última temporada, pero ese es nuestro objetivo principal. Es todavía muy importante. La soporte de Shield. Sí. ¿Qué es importante? Sí, porque el equipo tendría la posibilidad de clasificar a una Copa Internacional sin necesidad de ver qué pasa después en los play-offs. Sí, porque el equipo tendría la posibilidad para una Copa Internacional de la Copa Internacional sin pensar en lo que ocurre en los play-offs. All right, thanks. Thanks, guys. Gracias.